Y lo que más se extraña es el café de la mañana, encontrarse con amigos de siempre, los socios son parte de mi familia. Uno escucha acá, que pasó en el 1, que pasó en el 2, que pasó en el 18, y somos los psicólogos de acá y siempre escuchamos y a su vez aprendemos de jugar. Creo que es el encuentro con la familia. La vuelta al club no sé cómo será, hay mucha incertidumbre, hay mucho miedo de cómo vamos a encontrar a nuestros socios, a nuestros amigos, y esto es una experiencia nueva, no solamente para mí, sino para todos ustedes. Y bueno, vamos a esperar el día que tengamos que largar. Yo creo que va a ser positivo.